pues bueno family este ya llegué a la casa bueno hace días que bueno después creo que los días después estoy grabando este de lo que grabé dando mi opinión que se presentan mis boletos ahí están 17 a imax a las 10 de la mañana el día 4 de mayo a las 5 de mayo y está la imax que pues me dieron este este boletito boleto exclusivo como como boleto así está muy bueno este boletito este pues por lo menos ya tengo otro en mi colección tengo dos en 4d y ese es el primero en imax family el primero había otros también exclusivos que salía wanda y máximos y director de sins al moverse pero pues sólo eran exclusivos y ojo family está lo que estaba viendo bueno cuando lo vi es del año 2021 ahí dice no sé si alcanzará a ver dejen parece que no porque recuerden que se atrasó hace un año esta película se atrasó un año y bueno como lo ven pues aquí está mi boleto en el preestreno para que me quedan si la vi la película en el preestreno ahí está la vi en 4d a las 9 y media las vi en subtitulada las ambas funciones no había en español desafortunadamente pues no voy a dar como que mi opinión en un próximo vídeo más que nada porque no la vi en español y en español ya la entiendo mucho mejor pero como las vi dos veces se la entiendo pues más o menos bien en subtitulada pero eso sería todo familia es nomás para mostrarles y pues sería pues nos vemos en un próximo vídeo va bueno familia y les doy un aviso que en mi cuarto canal se va va a estar activo que se va a cambiar de nombre creo o no sé es el formato 107 se dejo en la descripción es sobre manualidades en cosas de regalar y ya familia así que nos vemos en un próximo vídeo a la ley y bye chau family ese es el otro nos vemos en otro vídeo y qué onda family cómo están ha sido un mejor ha sido snooks hd y éste pues bueno esa es como que mis primeras impresiones de esta película de el doctor estrés en la locura y bueno soy fan de marvel este yo compré digamos que los boletos un boleto para el pretreno y un boleto para para el siguiente día de hecho pues yo ya vi la película en en el pretreno la vi la vi ayer la vi en 4dx ahí les pongo una foto sobre la sobre el boleto no para que vean que sí que si vine a verla este aquí puedo regular familia este aquí yo con esta película de marvel la veré dos veces una en 4d y una en imax de hecho la de spider-man la vi también así en pero fue en el mismo día porque pues en ese entonces que se estrenó spider-man pues no 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 había preestreno si no había ya ya estrenó está ahí con spider-man pues se la vi en el mismo día así seguidas o sea después después en 4d primero y después en imax y bueno aquí desde desafortunadamente pues pues aquí está de imax aquí yo me hubiera encantado que fuese en el mismo día pero no se pudo no se pudo así que fue el siguiente día la función de imax tuve que gastar un doble pasaje eso sí pero este de hecho ayer viene pero no viene sobre este lado aquí viene crecer al lado la sala de imax la sala de imax yo no vine de este lado pero fui desde el otro lado así que family me encuentro esto al lado de los baños esto se los voy a enseñar cómo es aquí fue una primera creo que fue lunes martes no no sé pero bueno les cuento esto solamente solamente creo que va a ser la última vez en que vea una película dos veces de marvel la última vez más que nada yo yo compré los boletos en imax de spider-man y en esta porque porque es Dr. Strange mortales no creo que creo que estas películas de Dr. Strange se resulta mejor que en imax no es por eso que me las compré si sale pues Dr. Strange pues la tengo que ver en imax de hecho en los vengadores infinitigual la vi en 4d ah no en imax pero en imax pero en el game no la vi en imax solo en 4d y en normal pero esta se la vi varias veces que igual que también en spider-man este también yo ahora voy a ver varias veces esa película de Dr. Strange porque las funciones que voy a ver están entituladas y bueno eso es lo que voy voy a hacer familia la voy a ver por tercera vez quien sabe si con alguien solo quien sabe pero la veré por tercera vez la voy a ver en español porque pues en imax en 4d está en subtituladas y quería ir a otro cine pero está muy lejos y está en español en 4d también creo que en imax pero pues no bueno familia pues les enseño varias cosas que están por aquí aquí estoy en Perisou primero es esto pero les voy a enseñar por varias cosillas hay una sorpresa también por allá pueden tomar fotos también como aquí pero bueno ok familia ya doy mis primeras impresiones bueno familia esta película como les diría posiblemente me decepcionó tal vez me decepcionó porque yo esperaba más cameos más que nada porque es el multiverso ¿no? o sea todo es posible en un multiverso así dijo Ultron pero por aquí en esta película no estuvo todo posible pensé que había más cameos pensé que iba a salir pues pues los personajes que esperaba algo una guerra como fue la escena de Endgame así como lo fue no sé que los personajes aparecieron con portales ¿no? porque gracias a Doctor Strange nos dio personajes cameos icónicos nos dieron momentos o sea que gracias a Doctor Strange nos dio digamos que ese salto de cremoción todo y yo pensé que fuese así esta película pero no me salto de emoción no me salto de emoción porque afuera de los Illuminati si salen de los Illuminati esto es uno que no es spoiler es porque lo revelaron en un spot así que no hay problema en decirlo ¿no? pues si las filtraciones el en serio Daniel RPK pues si dio clave a los cameos que no eran para más solo nomás los Illuminati y ya pero pues yo esperaba más ¿no? yo esperaba cosas de donde venía cara quien ¿no? el cara de Illuminati eh... porque yo me eché las películas desde los X-Men días antes de... de... de la película de hecho o sea hasta Hugo Riders que me eché, los Cuatro Fantásticos también que me eché eh... las películas de los 2000 de los Cuatro Fantásticos de todas las películas de X-Men pero... bueno... pues yo creo que no valió la pena verlas estas películas porque pues no dan indicios que son de estos universos así que... bueno... también Vigor Riders también pero... o sea me eché todos los días desde la mañana hasta la noche a verlas pero bueno... eh... me decepcionó eso porque... el multiverso de la locura no le da nombre... o no... a la película el título no... no le da nombre o no... eh... no es... para mí no es un multiverso para mí no... eh... si hubiera... fue... si hubiera sido un multiverso... hubieran pasado... esas cosas, ¿no? cameos... para que ayudara... para que ayudara a Doctor Strange los cameos, ¿no? así... cada cinco de sus universos... bastantes personajes... una guerra... y todo eso... yo... o sea... la Bruja Escarlata, fam... la Bruja Escarlata... es una mujer muy poderosa... bastante poderosa... yo creo que es... eh... la superior es más poderosa... creo que está... a nivel de... de... de Jean Grey... de... de Dark Phoenix... está a nivel... yo creo que la superior también... yo creo que Wanda... es más fuerte que... que... que Dark Phoenix... en serio... por... por... por lo que se vio en esta película... y por lo que... de... desencadenó... en la... en la anterior película... bueno... en esa serie... de WandaVision, ¿no? que... de... de... bueno... claro que esto es la... la... la Bruja Escarlata... todo... eh... es una muy buena... bueno... que tiene un gran poder... puede ser lo que sea... eh... es que... bueno... es... es que aquí... en... en... dicen muchas cosas... sobre... la... la Bruja Escarlata... eh... es... alguien... super... poderosa... y... 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 hasta... Agnes... le dijo a Wanda... no... no sabes... de lo que libraste... y bueno... aquí se vio... algo... de eso... eh... se ha vuelto más fuerte... por... pues Darkhold... ya sabes... todo... pero bueno... también... eh... en mi opinión... sobre esta... película... eh... Dios... la dirección... de Sam Raimi... es un buen director... eh... algo... de... de... de terror... en esta película... con la Bruja Escarlata... la Bruja Escarlata... es que... esa película... es... si es... una película... eh... más o menos... de... de terror... es ir a miedo... sinceramente... es ir a miedo... o sea... hay como que... espantos... que es que... o no sé... como que... es que... te espantan... eh... Dios... esta película... esta... es algo... muy... muy diferente... a otras películas de Marvel... es... es algo nuevo... en serio... para mí... es algo nuevo... pero... es que... en serio... es una locura esto... esta película... es una locura... bastante... bastante locura... más que nada... por... por Wanda... por lo que hicieron... eh... se produció en esta película... la Bruja Escarlata... Dios... creo que... esta película... hubiera dado clave... a... es que... es... es... es la protagonista... es la protagonista... es lo que se más se centra... en esta película... la protagonista... eh... no... no sé... me hubiera encantado que... se le va bien a esta película... con una... bastante bien... y que... quieren ver más... los fanáticos... sobre... la Bruja Escarlata... harán una película... yo espero que sí... hagan una película... sobre ella... eh... y que esté... visión... pero... es que también... visión... de... 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 de estar aquí... debía de estar aquí... en esta película... eh... Dios... es una gran película... vengan a verla... vayan a verla... en IMAX... en 4D... eh... bueno... yo... en IMAX... la veré acá... pero... Dios... eh... es que... estoy sin palabras... estoy sin palabras... estoy sin palabras... por lo que hace Wanda... por la dirección de... de Sam Raimi... es que... esta película... si te vuela la... la cabeza... te sale... te sale... de emoción... te hace emocionar... en el momento... grave... eh... hace referencias... también esta película... a... a... a personajes... eh... no sé... eh... no... no... eh... para mí... esta película... es mejor... que la primera... creo que para mí... es una de las mejores... películas de Marvel... entraría... en mi top 10... de las mejores películas... de Marvel... esa entraría... pero... en serio... sin palabras... sin palabras... y bueno... yo creo que ya voy a entrar... a la película... en IMAX... eh... bueno... yo vine al preestreno... ayer... yo pensé que iba a haber... gente vestida... todo eso... eh... pero sí... sí hubo gente vestida... una de... una de Bruja Escarlata... pero... pues sí que también se... se iba a llenar esto... pero no... no... no se llenó... eh... yo ya me formé... 20 minutos antes... eh... y entré... 10 minutos antes... sinceramente... no... lo que me formé... 10 minutos antes... y... y de esos 10 minutos... pues... salió... ¿no? o sea... yo llegué... una... hora... antes... una hora y media antes... para formarme... porque por la vez... para formarse... una... para formarse... era una hora antes... y yo me formé... para comer... mis nachos... y... yo creo que... esa experiencia... de... de Doctor Strange... eh... yo esperaba más... yo esperaba más... yo esperaba más... que fuese como... Spiderman... o... o algo así... pero... así para nada... está... también por lo que veo... pues también... que no está lleno... así que... Family... ya... es hora de... de ir... a verla... en la película... eh... vayan a verla... es muy buena película... la van a... a disfrutar... y... si les gusta el terror... eh... le va a encantar... eh... Wanda... lo... lo hace... increíble... Doctor Strange... lo hace increíble... y... esto es una masacre... esta película... hay... hay una masacre... eh... dos mas... dos masacres... más bien... eh... espero que les encante... muy buena película... o sea... recomiendo... vale la pena ver... y... y... en el próximo video... voy a dar mi... opinión... de... la película... sin spoilers... al principio... y con spoilers... al final... eh... bueno... de hecho... sin spoilers... más bien... porque de hecho... eh... yo tengo pensado... verla... en español... para entenderla más... porque... en su titulada... pues no... le entiendo... al 100... porque pues... esa es... en su titulada... pasa nada... pero en la letra... hay que... concentrarse... en todo... así que... por eso fue... lo que pasó... así... eh... en... Animales Fantásticos... eso es lo que hice... la habitaban dos veces... una... en su titulada... en 4D... y con una amiga... la vi por segunda vez... en español... así que... familia... eso sería todo... que voy a grabar... lo que... lo que hay aquí... y ya... va... eh... esta familia... eh... y hay ventiladores... esta... esta que la van a ver... va... mira... ahí está el cartel... y... y ya... jamón... eh... a mí me... es que... saben lo que... lo que no me gusta... es... no... no sé si era gran verlo... pero... que no me gusta estar solo... mira... excepto hay que tomar fotos... bueno... vamos a entrar... va... mira... eh... es que... no me gusta estar solo... venir a ver las películas solo... porque está... porque está mejor acompañado... no... así... así... mira... eh... pues van a ver... eh... eh... esto... para tomar fotos... y... hay... ventiladores... esta... esta es la una... eh... ventil... ventiladores... que proyectan... que proyectan... imágenes... que es algo nuevo... algo tecnológico... no... no... esos son... ahí están los ventiladores... o sea... esto me encanta... Family... porque la... que la magia... de aportales... ahí está... sale... Bong... también... esa es la... la... la bruja escarlata... también... entre más cosas... pues bueno Family... eh... pues... eso sería... todo... aquí nos despedimos... ahí está Bong... y... eso sería todo... así que... nos vemos en un próximo... pues... video... y... con la... con la opinión... ¿Va? perdón por este video... que se hace largo... pero... les quería contaros todo... eh... así que... bye...